Hola a todos. Yo en primer lugar quiero agradecer al Centro de Estudios Jurídicos el que me ha invitado a impartir esta conferencia en este contexto y me siento especialmente grato de estar aquí, a pesar que apaguen poco y tarde, si he entendido bien en catalán, porque he acudido muchas veces a este centro ya desde hace más de 10 o 15 años, que el tiempo corre desde mi primera visita a este centro, con una cierta regularidad en algunos momentos más y en otros menos, y por tanto le tengo un cariño especial a las actividades que despliega realmente este centro que es tan importante como referente en Cataluña en lo que se refiere a los aspectos formativos en todo este ámbito y por tanto me siento especialmente grato de estar aquí. También porque tengo muchos amigos en Barcelona y venir a esta ciudad me resulta especialmente grata y mucho más en estas circunstancias especiales que está viviendo en este momento Cataluña, complicadas en lo que se refiere a las relaciones con el resto de España y por tanto estar yo aquí delante me parece que es un motivo más de solidaridad con el pueblo catalán y con sus muchos valores que tiene al margen de cuestiones coyunturales, políticas, etcétera. Y me siento especialmente grato de estar justamente en estas circunstancias también difíciles. Bueno, dicho esto, me iba a centrar ya directamente en el ámbito de mi intervención. Debo decir que es una conferencia casi de encargo, me refiero que me propusieron ellos mismos el título, que yo a lo mejor no lo habría elegido exactamente así, pero bueno, me pareció que era un reto el abordar este tema, me ha dado motivos para la reflexión y para ir planteando o intentando responder algunas de las cuestiones que tampoco yo tengo muy claras, pero que intentan responder a las preguntas que me hacías acerca de un fenómeno que indudadamente es complejo, que es el que se refiere a cómo esa mano que acaricia se puede convertir en un puño que golpea al cabo de pocos años e incluso de pocos meses. No deja de ser un fenómeno realmente sorprendente y muy difícil de entender psicológicamente. En fin, trataremos de explicar algunas de las variables que está en ello a sabiendas de que es un problema, digo, extraordinariamente complicado. Me propusieron que era el relacionado con la violencia de género. Combina aquí que precisemos realmente algunos aspectos conceptuales que son importantes de tomar en consideración. Como ya saben muchos de los aquí presentes, el término de la violencia de género tiene que ver con la conferencia de Pekín sobre la mujer y con un lobby muy importante desde el punto de vista feminista especialmente, que introdujo y que se tradujo jurídicamente en la creación de la ley de violencia de género en particular. Bueno, debo decir que la violencia de género se refiere fundamentalmente a la violencia de la que son objeto las mujeres en su rol de mujeres. Es decir, que son víctimas sojuzgadas, sometidas, fundamentalmente por obra de hombres, como consecuencia del rol de superioridad que adoptan los hombres sobre las mujeres. Pero esta violencia de género abarca una serie de fenómenos muy variados, como son la violencia contra la pareja, pero como son fundamentalmente también otros aspectos, como pueden ser, por ejemplo, el acoso sexual en el trabajo, la trata de personas, o sea, la trata de personas en el ámbito de la prostitución, la trata de mujeres, por ejemplo, en el ámbito de la prostitución, como es en parte las agresiones sexuales extrafamiliares, o en otro orden de cosas, como puede ser, por ejemplo, los problemas de los abortos selectivos de niñas que pueda haber, por ejemplo, en la India, o la ablación del clítoris, que puede existir y existe todavía en muchos países de la África subsahariana. Estos serían ejemplos claros de la utilización de la violencia de género. En la mayor parte de estos casos no hay una relación directa, de tipo afectivo, por así decirlo, entre el hombre que ejerce esa violencia y la mujer que la sufre. Entonces, desde esta perspectiva, es donde ahí señalo que se trataría de una violencia sin historia. Quiero decir, cuando digo sin historia, me refiero que en muchos casos son personas desconocidas, desconocidas, o con un conocimiento muy ligero, pero sin que medie una relación afectiva entre el agresor y la víctima. Eso sería propiamente lo que entendemos por violencia de género. Como ven, no tiene nada que ver con lo que se llama la ley de violencia de género, que se refiere a personas que tienen o han tenido una relación afectiva estable entre esas personas. Por otra parte, se ha utilizado también como término la violencia doméstica. Pero la violencia doméstica tampoco es un término preciso cuando estamos hablando de este fenómeno porque abarca a la violencia que tiene lugar en el seno del hogar. Pero en el seno del hogar puede haber muchos tipos de violencias. Está la violencia contra la pareja, está la violencia de padres a hijos, está la violencia de hijos a padres, lo que se llama ahora la violencia ascendente o la violencia filioparental, que se denomina, o el mismo fenómeno que ocurrió ayer, por desgracia, en Cádiz, en un pueblecito de Cádiz, donde un hombre mató a sus dos hijos adolescentes o jóvenes porque no aceptaban el tipo, al parecer, vamos, por las noticias periodísticas, que no aceptaban el tipo de relación que mantenía a ese hombre con otra mujer en este momento determinado. Entonces, quiero decir que la violencia doméstica, por tanto, abarca cosas que son distintas. Por tanto, ni toda la violencia de género es doméstica, ni toda la violencia doméstica es de género porque luego también existe violencia contra la pareja en parejas que no conviven juntas. Y llamarle a eso violencia doméstica carece de sentido. Me parece, por tanto, que el término más preciso es el término de violencia de pareja o violencia contra la pareja, más exactamente, en donde señalo ahí como precisión el que se trata de personas que tienen o han mantenido una relación afectiva, estable, y desde este punto de vista señalo ahí que se trata de una violencia con historia, es decir, la historia afectiva que ha existido previamente en ello. Esto explicaría varias cosas. Primero, un fenómeno que no deja de ser intrigante, y es el hecho de que es una violencia donde hay una fuerte carga emocional. Y bueno, pues aquello de que aquella referenda popular de que del amor al odio no hay más que un paso, lo que quiere decir es que muchas veces, en relaciones afectivas intensas, caracterizadas por un nivel de amor, en un momento determinado, y por distintas circunstancias que intentaremos ir desgranando después, eso se puede convertir en situaciones de odio, de ira, de venganza, de despecho, en muchos aspectos, de personas que son capaces de cualquier cosa, justamente por la carga emocional que está ahí presente. Pero para que haya esa carga emocional negativa, es que previamente ha existido una carga emocional positiva que por una serie de circunstancias se ha transformado. Con esto quiero decir que si en los demás casos de violencia de género, muchas veces nos vale para hacernos cargo de lo que ha ocurrido, una fotografía de la situación, aquí no nos vale una fotografía, aquí tenemos que conocer la película, digamos, de lo que ha ocurrido, porque este es un proceso evolutivo en el que han transcurrido realmente una serie de acontecimientos. Por último, no tenemos que dejar de ver que existe también una violencia cruzada, es decir, no toda violencia de un hombre contra una mujer tiene un carácter necesariamente caracterizado por la violencia de género, para que haya una violencia de género, pues según alguna sentencia del Tribunal Constitucional, bueno, no sé si es la mejor fuente de autoridad en estos momentos, en este contexto, pero en fin, digo, según alguna sentencia del Tribunal Constitucional, señala que hay situaciones de violencia de hombres contra mujeres en donde el objetivo no es someter a la mujer, adquirir un rol de superioridad, considerar que la mujer es propiedad privada, por así decirlo, del varón, sino que surgen en el marco de un conflicto entre ellos en donde los dos se comportan de forma violenta y, por tanto, no sería propiamente aplicable lo que es el concepto de violencia contra la pareja. Quiero con esto decir que el tema es complicado, o sea, que es complejo y que no podemos simplificar lo que es complejo y que el enfoque legal actual es claramente insuficiente para abordar realmente este tipo de fenómenos. Bueno, yo me voy a centrar aquí fundamentalmente en el ámbito de la violencia contra la pareja, lo que he llamado esa violencia con historia y me voy a referir especialmente a la violencia ejercida por un hombre contra una mujer. Esto no quiere decir que no haya también violencias de mujeres contra hombres y violencias entre parejas homosexuales, etc., porque el tema es complejo. Pero, bueno, me voy a referir a aquello que es más habitual en la clínica, en los servicios sociales, en los servicios de atención a la víctima, etc., con lo que nos encontramos habitualmente. Bueno, primero debemos decir que estamos ante un fenómeno que, indudablemente, es frecuente. Quiero decir, no sé si va más o al menos se conoce, pero los datos son claros. Por citar los estudios recientes en la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, la última que se ha hecho en España, me refiero a nivel nacional, del año 2011, viene a señalar que hay aproximadamente una tasa de prevalencia del 10,9% de mujeres adultas han sufrido en algún momento de su vida un tipo de violencia contra la pareja, es decir, una de cada diez mujeres. Esto viene a suponer que aproximadamente hay unas 600.000 mujeres afectadas por esta situación. Si esto lo desdoblamos, pero no quiero hablar de muchas cifras, hay ciertos sectores en donde estas cifras se pueden duplicar o triplicar. Por ejemplo, si hablamos de personas inmigrantes, aproximadamente se duplican estas tasas. Es decir, hablamos de un 20% de mujeres inmigrantes que han experimentado violencia contra la pareja. Y si hablamos de algunos sectores concretos, como por ejemplo el caso de mujeres discapacitadas, física o intelectualmente, se puede triplicar el número de personas que han sufrido realmente algún tipo de violencia. En la macroencuesta que ha llevado, y esto implica también, como luego comentaremos, que además ahí hay presentes niños en la mayor parte de las ocasiones, que son o víctimas directas o indirectas del tipo de violencia que está habiendo. En este estudio, en concreto del CIS, se calcula que aproximadamente 840.000 menores están viviendo situaciones de violencia en el hogar. Están viviendo o han vivido, a lo largo de su proceso evolutivo, situaciones de violencia en el hogar. Bueno, en otro estudio, y no les quiero dar más datos, de la macroencuesta que ha llevado a cabo la Unión Europea hace unos meses, acaba de publicar, en el año 2014, bueno, da distintos datos sobre violencia de género, violencia contra la pareja. Yo hago el extracto de lo que se refiere a violencia contra la pareja y en España, aunque da una radiografía de todo lo que es la Unión Europea. Ahí habla de un 13%, la muestra es más pequeña, es de 1.500 casos, digo por cada país, me refiero, es más pequeña, habla de un 13%, los datos no son tampoco sustancialmente distintos respecto a la macroencuesta del CIS, que es con una muestra mucho más amplia, lo que vendría a suponer que hay unas 715.000 mujeres. Curiosamente, se da a entender, y esto es susceptible de distintas interpretaciones, que la media en la Unión Europea es de en torno a un 22% de mujeres que han sido víctimas de violencia contra la pareja, digo como media un 22%, siendo los países con tasas de mayor prevalencia los países nórdicos como Finlandia, Dinamarca y Suecia especialmente. Estos tres tipos de países en donde giran las tasas de violencia hasta un 30%. Hombre, esto nos plantea muchas cuestiones. Justamente son países en donde las mujeres han adquirido unas mayores cotas de libertad, unas mayores cotas de igualdad respecto al hombre, con lo cual probablemente el enfoque de género o el enfoque sexista sea solamente una parte del problema, pero no todo ello. O también puede hacer que justamente los hombres vivan como un reto esa igualdad ante la mujer. O puede ser que una mujer ante el más mínimo atisbo de intento de superioridad por parte del hombre denuncie ese tipo de situación. Bueno, yo no soy sociólogo, no entro en estos análisis, pero lo que quiero indicar es que denota un cierto grado de complejidad. Por tanto, nos encontramos como digo, un fenómeno alto, o sea, no tenemos todavía una perspectiva histórica, pero de frecuencia alta para poder presentar esta situación. Bueno, ¿qué es lo que lleva a la violencia, digamos, de un hombre contra una mujer? Bueno, son factores distintas. El profesor Redondo y yo mismo, pues en un libro que escribimos juntos sobre por qué la víctima es femenino y agresor es masculino, que de paso sí hago un poco de publicidad del libro, pues realmente tenemos unos primeros capítulos donde analizamos esta situación con cierto detalle. Indudablemente, hay ciertos factores biológicos que son inherentes a este tipo de situación. No la violencia hombre-mujer, sino la violencia de los hombres. Quiero decir que, en general, todas las conductas violentas las protagonizan los hombres con mucha más frecuencia que las mujeres y probablemente tiene que ver con factores biológicos de tipo hormonal, etcétera, como una variable. Pero también existen variables sociales, como son las ideologías machistas, en donde muchas personas han adquirido por aprendizaje observacional de lo que ven en su casa, de lo que ven en la sociedad, que la mujer ha adoptado tradicionalmente un papel subordinado al del hombre. También otro dato importante es que hay un reto de la libertad conquistada por las mujeres. Es decir, los hábitos democráticos no se incorporan automáticamente. El cambio de conductas y el cambio de cogniciones es mucho más lento que el cambio de conductas. Quiero decir que cuando las cotas de libertad criadas por las mujeres son relativamente recientes, quiere decir que muchos hombres todavía no han interiorizado ese tipo de situación. Y, aparte, no les interesa a veces interiorizarla, por motivos obvios de ventajas con el modelo tradicional. Esto quiere decir que la libertad conquistada por las mujeres supone un reto para muchos hombres que no aceptan que la mujer les plantee cotas de igualdad, por ejemplo, en las relaciones de pareja que puedan plantear y eso puede dar pie a que haya unos niveles de violencia cuando no aceptan ese tipo de relación que se ha creado en la mujer. Es decir, que la extensión de la democracia en España, en general, también se ha referido a la democracia a un nivel entre las relaciones de pareja, pero eso no ha sido interiorizado todavía suficientemente en el aspecto de muchos hombres. Y, por tercer lugar, como variable social relevante, es que hoy el divorcio es una válvula de escape. Claro, los más jóvenes que están en la sala les parecerá lo elemental, pero es que los que no somos tan jóvenes hemos visto que el divorcio surge en España hace relativamente poco, hace treinta y tantos años, que es un fenómeno nuevo y donde antes para muchas mujeres no existía, digamos, el divorcio como válvula de escape. La amenaza del divorcio cuando el hombre considera que tiene a la mujer en propiedad, es decir, cuando ahí hay un componente machista, puede vivirse como un reto y puede vivirse como una afrenta hacia el hombre que genere conductas violentas. Pero también existen factores psicológicos importantes. ¿Cuáles son? Pues fundamentalmente, según estudios que llevó a cabo, por ejemplo, el profesor O'Liri y en Estados Unidos, aspectos como la presencia de violencia en la familia de origen y por un aprendizaje observacional puede llevar a que una persona ejerza más fácilmente ese tipo de conducta, la conducta agresiva como un estilo personal. No hay que olvidar que en violencia contra la pareja el segundo componente es la pareja, el primero es violencia. Quiero decir que hay hombres, nosotros en el estudio que hemos llevado a cabo con más de 500 agresores, en el tratamiento de más de 500 agresores, el 25% aproximadamente de nuestra muestra eran personas que eran violentas no solo contra la pareja, sino también eran personas de estilo bronco, con sus vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, etc. También la presencia de situaciones de estrés. En cierto modo, muchas veces, existe una violencia compensatoria que cuando una persona no sabe cómo manejarse ante problemas cotidianos que tiene en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la educación de los hijos, de la relación con su pareja, puede manifestarse de forma violenta. En este sentido, la violencia puede ser un mecanismo compensatorio, con lo cual, no es incompatible que muchos agresores que se muestran violentos presenten, sin embargo, unos niveles de autoestima muy bajos, justamente porque se utiliza la violencia como mecanismo compensatorio. Digo, junto a una autoestima pobre y, finalmente, hay una presencia muy importante de déficits en las habilidades de comunicación y de solución de problemas. Porque, en definitiva, muchas veces la violencia es una forma de intentar buscar lo que no se sabe comunicar o lo que no se sabe expresar o lo que no se sabe resolver en la vida cotidiana en lo que se refiere a las relaciones de pareja. Entonces, de alguna manera, estos factores en combinaciones distintas en cada caso, porque la violencia es una meta a la que se llega por caminos distintos, pueden estar influyendo en este tipo de situación. También existen factores psicopatológicos. Claro, cuando se plantea el problema de si estas personas son normales o no lo son, se enfoca el problema de mala manera. Quiero decir, porque se enfoca el problema desde una perspectiva jurídica vinculada al tema de la imputabilidad y el problema sí está mal planteado. Es decir, normal no es una situación que una persona le mate en el caso más grave o le hiera gravemente a su pareja que además es la madre de sus hijos. Muy normal no es esa situación, pero es verdad que a veces las situaciones que son anormales psicológica y socialmente no son necesariamente responden a un criterio de imputabilidad, o sea, a un criterio de que la persona no ha sido, está afectada por un cuadro clínico grave como una esquizofrenia paranoide, etc. Entonces, dentro de los factores psicopatológicos que pueden existir en estos hombres pues existen aspectos como el abuso de alcohol y drogas. La explicación es muy sencilla, es decir, el abuso de alcohol desempeña un papel muy importante en conductas violentas de todo tipo. La explicación no está sin embargo del todo clara, es decir, a veces el abuso de alcohol funciona como un elemento desinhibidor, o sea, personas impulsivas bajo el efecto del alcohol no controlan sus impulsos para llevar a cabo una conducta violenta. Pero otras veces es otro mecanismo, el abuso de alcohol puede llegar a un deterioro de la relación de pareja y es justamente ese deterioro de la relación de pareja lo que lleva a la adopción de conductas violentas. Y otras veces hay personas que adoptan conductas violentas cuando beben alcohol porque creen que así lo van a hacer más fácilmente. O sea, la percepción de que cuando una persona bebe unas copas y siente ya que tiene licencia para cualquier cosa, también opera como otro factor con lo cual, con esto quiero indicar que la relación de abuso de alcohol y violencia es más compleja de lo que parece y en cualquier caso requiere la interacción con ciertas conductas cognitivas, con ciertas actitudes. Es decir, una persona bajo el efecto del alcohol normalmente no le pega a un policía con el que se encuentra en la calle. Quiere decir que llega a su casa en un entorno protegido y reacciona contra su pareja que sabe que tiene una capacidad de respuesta limitada. Por tanto, las actitudes peyorativas que tiene hacia su pareja interaccionan con el elemento desinhibidor que puede porcir el alcohol para explicar la violencia selectiva que se ejerce en ese contexto. Con esto quiero decir que el tema es... Bueno, no puedo entrar en más detalles que a mí me interesa especialmente este tema y que debo decirles que es mucho más complicado de lo que se señala habitualmente la relación entre alcohol y violencia. Y también existen distorsiones cognitivas. Es decir, las personas llegan a distorsionar la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué se distorsiona la realidad? Porque cuando una persona lleva a cabo una conducta que supone un reproche penal y un rechazo social explícito como es la violencia y esa persona no es un psicópata en el caso de que no sea un psicópata esa persona aspira a dormir ocho horas seguidas. Entonces, ¿cómo hace compatible? ¿Cómo rompe con esa disonancia cognitiva? Pues la forma de romper con esa disonancia cognitiva es a base de como digo estrujar la realidad y reinterpretarla de forma distinta. Entonces, algunos piensan que hay ideas machistas que tienen ideas machistas sobre la inferioridad de la mujer. Es decir, la mujer no ha hecho lo que tenía que hacer y por tanto se merece lo que le ha ocurrido. Otras veces consideran que la violencia es una forma válida para resolver problemas. Si no es por las buenas pues será por las malas. Y otras veces hacen una valoración inadecuada de la violencia a nivel atribucional. Es decir, a nivel atribucional cuando se produce la violencia hay personas que niegan o se olvidan del problema. Entonces dicen no, yo no me acuerdo que le hice eso o lo he olvidado o lo minimizan o lo justifican. Dice, sí, yo he hecho esta conducta pero es que ella me ha provocado o bien atribuyen el problema a factores distintos en ocasiones a la mujer que es la culpable de esta situación en otras ocasiones a factores personales por ejemplo he tenido un arrebato en un momento determinado y digo, se me hinchó la yugular me puse rojo fruncí el ceño apreté los puños y entonces le agredí. O sea, como si fuese un actud de un arrebato incontrolable y otras veces lo atribuyen a factores externos tengo problemas en el trabajo mis hijos no hacen más que darme disgustos van mal en el colegio la casa está siempre desordenada y atribuyen a esos factores ese tipo de situación con lo cual lo que buscan es dar una coherencia al tipo de conducta que tienen para que esa conducta no les cree un desasosiego o un malestar emocional profundo. Bueno debo decir que hasta ahora estamos hablando de que ahí la violencia fundamentalmente se da en el hombre respecto a la mujer cuando estamos hablando en el ámbito de la pareja digo no hago un análisis porque no tengo datos de la violencia homosexual ni de la violencia de lesbianas me estoy hablando de la violencia hombre-mujer pero también existe la violencia de la mujer contra el hombre esto sería algo así como la cara oculta de la luna no se ve pero existe y tenemos datos para pensarlo hay algunos estudios que enfatizan mucho este aspecto por ejemplo estudios en Estados Unidos de O'Leary de Deuton de Strauss hacen un hincapié especial en que la violencia de la mujer contra el hombre es prácticamente similar vienen a decir con algunas diferencias cualitativas pero casi similar a la del hombre contra la mujer y en España pues algunos estudios llevados a cabo por Marina Muñoz por José Luis Graña aluden también a este tipo de situación bueno yo creo que no es exactamente así es decir que la violencia fundamentalmente digamos es de un hombre contra la mujer que tenemos datos para pensarlo pues nosotros en un centro de violencia familiar donde habremos visto más de 1500 mujeres y donde el porcentaje de hombres que han acudido pues habrá sido aproximadamente de un 4% del total de la muestra es verdad que les puede dar más vergüenza buscar ayuda por esta situación pero bueno este es un dato también es un dato que las personas que están ingresadas en prisión por motivos de violencia contra la pareja mujeres que han sido violentas con hombres constituye una minoría mínima y también si hablamos de las denuncias de las 130.000 o este año un poco menos 125.000 denuncias que hay en relación contra la violencia de género las violencias las denuncias presentadas por un hombre contra su pareja pues también son mínimas que es decir que tenemos creo unos datos objetivos para pensar que efectivamente la violencia prioritaria aparte de lo que digan ciertos estudios académicos es de un hombre contra una mujer hoy por hoy pero existe también como digo la violencia de la mujer contra el hombre y previsiblemente va a ir aumentando en los próximos años aumentando me refiero en relación con el otro fenómeno ¿qué características presenta cuando se da? bueno pues que se trata de una violencia más psicológica que física bueno pues por razones obvias quiero decir porque la mujer tiene menos fortaleza física habitualmente entonces se traduce más en forma de humillaciones en forma de o cuando hay una separación por ejemplo en forma de castigo a quien fue su pareja pues privándole por ejemplo del contacto de la presencia de sus hijos en muchas ocasiones y es una forma de ejercer la violencia de esta manera otras veces se da más frecuentemente cuando hay una situación asimétrica en la relación de pareja es decir cuando digo asimétrica por ejemplo cuando el hombre por ejemplo es la mujer es mucho más joven que el hombre y entonces después de esa especificación volcánica de los primeros meses y cuando se establece realmente la relación pues la mujer adquiere conciencia de su poder respecto a un hombre pues que está más mermado físicamente en este tipo de situación o personas que tienen un mayor estatus por ejemplo laboral o académico en el caso de las mujeres respecto a los hombres a lo mejor cuando son novios son iguales por así decirlo pero a lo mejor diez años después pues la situación no es la misma y si la mujer tiene una superioridad pues eso le confiere un mayor grado para poder ejercer en su caso unas conductas de violencia en cualquier caso la violencia física como he dicho es infrecuente pero cuando se da es muy intensa la que lleva a cabo la mujer es decir cuando se produce por ejemplo el homicidio de una mujer respecto a un hombre pues muchas veces surge en ocasiones porque esa mujer es víctima de malos tratos y surge digamos como iba a decir en legítima defensa o ante una situación reactiva emocionalmente o porque hay un miedo intenso puede surgir o porque realmente esa persona está acumulando una serie de tensiones que de forma acumulativa llegan a hacer que luego surja como una especie de olla a presión sometida a muchas reacciones negativas en un momento determinado estalla y lleva a cabo una conducta inusitada como puede ser por ejemplo el homicidio o el asesinato de su pareja o expareja en fin el perfil de la mujer sobre el hombre no lo he estudiado a fondo les doy solamente unas notas de lo que a mí me parece relevante en los casos en que hayamos podido ver y les digo que en otros casos hay una violencia cruzada es decir no hay que poner quien es el agente activo y quien es el agente pasivo sino que nos encontramos por ejemplo en parejas de toxicómanos etcétera que muchas veces las discusiones etcétera tienen que ver con que hay una relación deteriorada entre ambos y utilizan realmente la violencia como forma de agredirse cada uno con sus armas y ahí por tanto como digo se trataría de una violencia cruzada en ese sentido bueno las características de la violencia contra la pareja como ya conocen es que se denuncia con escasa frecuencia a pesar de que ha aumentado considerablemente en España y de estas 125 130.000 denuncias anuales que existen pues pueden suponer a lo mejor del orden de un 20% se calcula del fenómeno real es decir que hay una bolsa de maltrato profunda como se ve por ejemplo en las encuestas de población que se llevan a cabo como las que les acabo de comentar al principio se sabe también que es una conducta continuada en el tiempo es decir no es una conducta por tanto aislada sino que es una conducta que se da realmente con frecuencia hasta el punto de que en muchas ocasiones estas personas cuando llegan por ejemplo al nuestro servicio pues frecuentemente llegan con una historia de maltrato de 5 a 10 años eso quiere decir que en muchos aspectos estas personas no se refieren a un hecho único es decir que probablemente cuando en una relación de pareja se produce un elemento desinhibidor que hace que el hombre agreda a la mujer al haberse roto los frenos inhibitorios estas conductas son más probables que aparezcan con el paso del tiempo es decir que es difícil que aparezca el primer episodio digo porque lo normal no es comportarse de forma violenta entonces pero si surge ese primer episodio la posibilidad de que haya un segundo y un tercero y un menor tiempo entre cada uno de ellos es mayor y también se trata de que hay conductas que tienen repercusiones en los hijos es decir que hay una cadena de transmisión transgeneracional de tal manera que muchos hijos están sufriendo este tipo de situación en su proceso de crecimiento emocional y está interfiriendo negativamente en su desarrollo en su desarrollo emocional al margen de que además aprendan en muchos casos que estas personas esto puedan luego volver a ejercer conductas violentas en el caso de los hombres o resignarse a las conductas violentas por parte de sus parejas en el caso de las niñas que han vivido ese entorno familiar con lo cual realmente presenta unas características que me parece que son peculiares en cualquier caso la violencia contra la pareja como he dicho es compleja y presenta diferentes modalidades la violencia física quizás es la más visible es la que más surge en los medios judiciales pero existe también digamos una violencia psicológica a la que ahora me referiré los grados de severidad de la violencia son distintos también y por tanto su gravedad difiere y también las consecuencias son diferentes en la víctima puede haber en algunos casos consecuencias sobre la salud mental y otras veces esto a afectaciones directas sobre la salud física de estas víctimas con lo cual quiero decir que hay que estudiar en cada caso para ver cómo se interviene en función de estas variables bueno en cualquier caso si hablamos de la violencia psicológica hay que distinguir lo que es una mala relación de pareja de lo que es digamos la violencia psicológica que se introdujo realmente en el código penal como un delito y que muchas veces a veces es difícil de definir y de operativizar es importante de señalar porque hay muchas relaciones de pareja que son disfuncionales que crean un nivel de sufrimiento realmente a la víctima sobre todo a quien no quiere romper ese tipo de relación y que incluso dan pie a ciertos reproches sociales y éticos por ejemplo en los casos de infidelidad pero que no constituyen propiamente lo que sería un concepto de violencia psíquica en la mala relación de pareja está presente la desaparición del afecto las broncas más o menos esporádicas el que haya unas reacciones de sufrimiento y el deseo de poner fin a la relación de pareja por lo menos en alguna de las partes pero cuando hablamos de violencia psíquica nos estamos refiriendo a otros fenómenos distintos por una parte a fenómenos que implican unas conductas diferentes no está bien definido desde el punto de vista jurídico que es la violencia psíquica pero rastreando en la jurisprudencia del tribunal supremo parece que tenden a darse como aspectos definitorios lo que son desvalorizaciones continuas de la víctima lo que serían afrentas permanentes a su autoestima lo que son amenazas amenazas de muerte amenazas de llevarse a los hijos y que ya no los vas a volver a ver más etcétera la presencia de conductas degradantes por ejemplo obligándole a llevar a cabo conductas sexuales que la víctima no desea la presencia de restricciones a nivel social por ejemplo o control a través del whatsapp del móvil etcétera interfiriendo la intimidad de la víctima y cuando la víctima se ha separado en situaciones de acoso cuando el acoso tiene un carácter permanente estas conductas se podrían tipificar realmente como ejemplos de violencia psíquica cuando se dan de forma continuada y ya no tienen que ver digo con ese malestar emocional que una persona experimenta cuando tenía una ilusión respecto a una relación de pareja que por desgracia no ha cuajado y otra característica importante definitoria es son ya no las conductas sino las consecuencias de las conductas quiero decir que cuando una persona experimenta una ruptura de pareja normalmente no es un plato de buen gusto digo cuando la persona no lo desea bueno si lo desea entonces puede ser de muy buen gusto pero digo cuando no lo desea no es un plato de buen gusto y una persona lo pasa mal pero bueno para pasarlo mal lo hemos pasado muchas veces en la vida bueno afortunadamente lo pasamos bien también pero digo que cuando lo pasamos mal tenemos estrategias de afrontamiento para recursos psicológicos apoyo familiar y social para hacer frente a esta situación etcétera en cambio cuando una persona experimenta la violencia psíquica que le resulta tan irracional y que además tiene un carácter continuo recuerden lo que he dicho tiene un carácter continuo hace que una persona experimente unas reacciones psicopatológicas que lo que denotan es la incapacidad de afrontar con sus propios recursos esa situación fundamentalmente ¿por qué? pues porque la situación les desborda porque es mucho más de lo que las personas esperamos encontrarnos por así decirlo en nuestra vida cotidiana entonces esa es otra característica definitoria me refiero que una ruptura de pareja no provoca una situación psicopatológica en una víctima excepto que esa víctima esté mal de antes y lo que la ruptura de pareja no hace sino agravar o desencadenar una situación preexistente pero me parece que estas son las dos diferencias fundamentales que hay respecto como digo a una mala relación de pareja bueno un aspecto que llama la atención es el por qué estas personas acuden tarde al tratamiento es decir cuando las personas presentan una denuncia a nivel judicial o acuden a un tratamiento psicológico a un servicio de atención a víctimas por ejemplo habitualmente tiene una historia alta de maltrato que puede oscilar entre meses y años por qué se da esta situación de personas que aguantan hasta situaciones cercanas a la tortura bueno este fenómeno es muy complejo de entenderlo es muy complejo y tiene que ver con estas situaciones de maltrato o situaciones que se dan por ejemplo leía hace poco un informe en el ámbito de los servicios de una clínica médico forense pues señalaba que el nivel de inasistencia a las citas programadas era de un 12% aproximadamente en las citas por así decirlo ordinarias pero cuando hablaba de violencia contra la pareja esa tasa de abandonos o sea de no acudir a las citas subía hasta el 34% o sea casi tres veces más que lo que eran las citas habituales en otro tipo de denuncias ¿por qué se da esa situación? bueno pues porque muchas víctimas tienen un temor a la venganza del agresor o experimentan como ahora comentaré con más detalle vergüenza y sentimientos de culpa esto es muy importante el por qué se producen sentimientos de culpa en esta situación hay situaciones a veces de precariedad económica el problema del futuro incierto de los hijos sobre todo cuando los hijos son pequeños el que hay una baja autoestima personal y hay un miedo a asumir el futuro en soledad el que hay una dependencia emocional o sea muchas mujeres ¿qué ocurre? pues que el hombre no es violento las 24 horas del día y en sus momentos de arrepentimiento en sus buenos momentos pues a lo mejor es un hombre divertido es un hombre que tiene recursos y muchas mujeres están sujetas por una especie de esposas invisibles a este hombre y hace que aunque todo el mundo vea de fuera me refiero su familia sus amigos más inmediatos que esa relación es inviable y es insostenible tal como se mantiene actualmente pues la persona se resiste a romperla y luego hay una desconfianza la justicia porque pensar que a veces la justicia pues entra como un elefante en una cacharrería en ocasiones tiende a mejorar la situación pero no cabe duda de que no siempre las actuaciones se han caracterizado por una especie de ponderación en muchos aspectos lo cierto es que se produce esta situación y no olvidemos además de algo muy importante y es que para la mujer realmente la constitución de una familia es uno de los elementos más importantes en su desarrollo personal y vital mucho más habitualmente luego hay excepciones por supuesto que en el caso del hombre eso que quiere decir que enfrentarse con lo que es un fracaso en la relación y que además esa relación ha fracasado y su pareja es un verdugo que la ha estado realmente maltratando la mujer tiende a no reconocer realmente esa situación hasta fases muy avanzadas y esas fases muy avanzadas van a tener que ver a veces con lo que llamamos incidentes críticos por ejemplo cuando la violencia se extiende a los hijos o por ejemplo cuando la persona ya interpone realmente una demanda de separación como elementos críticos por eso además de tener distorsiones cognitivas a los hombres también las tienen las mujeres y las mujeres se autoengañan muchas veces respecto a lo que está ocurriendo y a veces piensan situaciones como que el amor lo puede todo que es buena persona y en el fondo me quiere que cuando no bebe es otro pero bebe todos los días o cuando viva con él dejará de ser celosa me refiero en las parejas de novios por ejemplo o de personas que no conviven entonces trata de engañarse de esta manera pues porque bueno porque a veces irracionalmente experimenta un atractivo realmente hacia él y digo que a mí siempre me ha llamado la atención el por qué en muchas víctimas se producen estos sentimientos de culpa miren cuando una persona los sentimientos de culpa y la autoestima están muy relacionados cuando la autoestima digamos sale por la puerta los sentimientos de culpa entran por la ventana entonces hay una relación muy estrecha entre ambos fenómenos y respecto a qué tiene sentimientos de culpa la mujer porque podría ser paradójico pues a veces respecto a sus conductas por ejemplo mentir encubrir al maltratador es decir a veces ha mentido pues por ejemplo para sacar la cara a sus hijos tener contactos sexuales a su pesar cuando no le apetecía tenerlos pero por considerar que es un mal menor porque si no el otro se va a poner como una fiera va a empezar a chillar los niños se van a despertar etcétera o el temor a que le pegue una paliza o ver que los hijos también son maltratados y no atreverse a enfrentarse ante el hombre ante ese tipo de situación otras veces la culpa es más grave cuando se refiere no a conductas concretas sino a su personalidad por ejemplo mujeres que se consideran que son estúpidas me refiero que mejor que no hablen porque van a decir tonterías porque se lo ha hecho creer él que cuando abren la boca van a decir tonterías o que son poco atractivas porque le ha hecho ver que tú estás como una foca que no tienes ningún atractivo como mujer pero claro eso dicho muchas veces y de forma constante pues llega un momento en que se lo cree o que es inferior a los demás que no tiene ningún tipo de valía etcétera esto es mucho más deleterio desde el punto de vista de los efectos psicopatológicos cuando se da esta situación y también otras veces con respecto al fracaso en la relación de pareja porque se consideran culpables si presentan una denuncia de romper la familia o de haber hecho una mala elección de pareja y de que se equivocaron cuando dieron a ese hombre y eso les crea un nivel de desasosiego la culpa se enfoca habitualmente respecto a estos aspectos esto que lleva pues a que hay una falta de conciencia y de tolerancia a la agresión o sea que muchas personas no son conscientes de lo que está ocurriendo porque no quieren serlo y entonces van tolerando una agresión que cada vez es mayor que a veces presenta una ambivalencia dramática o sea que a veces ven claro que con ese hombre no se puede convivir pero otras veces lo aguantan pues porque estos mecanismos de autoengaño o porque el hombre resulta atractivo y eso lleva en último término a una subestimación del riesgo y eso ocurre que no deja de ser chocante pues que de las aproximadamente 60-70 mujeres que mueren todos los años en España pues que solo el 25% de esas personas es decir una de cada cuatro depende de los años pero una de cada cuatro ha tenido contacto con el sistema policial o judicial previamente porque subestimaban el riesgo y pensaban que jamás iba a atrever una cosa es que me maltrate una cosa es que me diga cosas negativas y otra cosa es que me pueda llegar realmente a matar en definitiva separarse de una pareja es complicado cuando media el maltrato ¿por qué? porque según el modelo de Choice y Lamp que me parece un modelo atractivo para que una persona maltratada adopte la decisión de separarse tienen que darse tienen que responder a dos cuestiones una primera estaré mejor fuera fuera de la relación o sea es un modelo de costes-beneficios y el que responda sí o no va a depender de la calidad de alternativas por ejemplo si es una persona joven y tiene una vida por delante pues es una cuestión distinta va a depender de la satisfacción con la relación que es decir hay personas que han visto toda su vida como un calvario y su vida de pareja y otros en cambio pues han visto que ha habido cosas muy buenas también en la relación de pareja entonces el balance que hacen no es tan negativo y también va a depender de la presión familiar y social que puede ser favorecedora o contraria hay quien piensa que si has elegido a ese hombre tienes que pechar con tu decisión y otros en cambio le alientan a tomar esa decisión entonces dependiendo de esas variables la persona va a responder si estaré mejor fuera sí o no si responde sí todavía tiene que responder a otra pregunta es seré capaz o sea veo claro que lo mejor es que esté fuera pero seré capaz de hacerlo y eso de que va a depender de los recursos psicológicos personales hay personas que están muy deprimidas que están hundidas que no ven más allá digamos de su situación actual y eso es una barrera para tomar una decisión de salir de la relación y otras veces van a ser recursos y barreras estructurales por ejemplo si su familia es contraria que se produzca esa separación y le presionan pues porque tienes hijos pequeños y porque estos hijos van a crecer sin un padre con una familia desunida etcétera pues puede ser que entonces la mujer vea claro que es mejor estar fuera pero no sea capaz de hacerlo si responde que sí esa persona va a dejar la relación pero con esto lo que quiero decir es que tomar esa decisión es un fenómeno complejo y además es especialmente complejo porque fíjense en la segunda fila digamos de esta gráfica solamente quería fijarme en este punto piensen que en ocasiones las relaciones de maltrato se caracterizan porque hay una intermitencia entre las relaciones de buen trato y maltrato el maltrato digo no es continuo entonces esa persona tiene episodios de arrepentimiento episodios de alegría etcétera con lo cual la mujer no puede predecir cuál va a ser ese tipo de comportamiento cuando no se puede predecir cuál es ese tipo de situación crea un nivel de ansiedad y desasosiego y dificulta como digo la toma de decisiones respecto al ámbito de la separación he dicho antes que hay y un aspecto también que nos intriga de la misma manera que le digo que me intriga hablo de mis inquietudes personales sobre este tema me intriga el tema de los sentimientos de culpa y les he tratado de explicar cuál es mi punto de vista me preocupa también el que hay ciertas mujeres de riesgo es decir que el maltrato puede afectar a cualquier persona pero hay ciertas mujeres donde parece que hay ciertas características nosotros lo hemos estudiado esto a fondo y la verdad es que no hemos sacado unas conclusiones determinantes pero nuestras hipótesis y nuestros datos preliminares van en esta dirección hay ciertas variables sociales y demográficas que hacen más fácilmente que una víctima pueda ser maltratada por ejemplo les he dicho antes en mujeres inmigrantes discapacitadas en personas con poco apoyo social o aisladas socialmente me refiero que no tiene una red digamos de apoyo social y el agresor es consciente de que va a quedar más fácilmente impune su agresión el que se trate de mujeres jóvenes con niños con poca formación académica y con problemas económicos porque están más digamos vendidas por así decirlo al agresor y les va a costar más producir llevar a cabo una situación por así decirlo de ruptura pero luego también hay ciertas variables psicológicas en concreto por ejemplo en las variables psicológicas que me parecen importantes una es el historial de maltrato o abuso y me refiero el historial de maltrato o abuso si lo han podido tener por ejemplo la infancia etcétera y por qué se da esta situación bueno pues no lo sabemos o sea por qué una persona victimizada yo pensaba cuando empecé a trabajar en este campo que si una persona había sido victimizada en una ocasión en su vida que eso era algo así como una especie de vacuna que a esa persona le fortalecía respecto a posibles ulteriores victimizaciones sin embargo lo que hemos visto en la práctica es que no que aquellas personas que han recibido una victimización tienen más tendencia a poder ser revictimizadas por qué bueno pues porque puede haber primero que no han asumido unos factores protectores es decir el desarrollo emocional que recibe un niño que le confiere una seguridad en sí mismo y una autoestima le protege de unas posibles agresiones si en estas personas se ha interferido ese desarrollo emocional es posible que estén en más condiciones de cuando sean adultas de ser victimizadas también es posible que entre una especie de indefensión una percepción de indefensión y una situación de fatalismo o sea yo estoy en manos de cualquier persona que se va a meter conmigo y entonces no reacciono para hacer frente o para abortar ese tipo de agresión en las primeras fases bueno también otro aspecto importante es la baja autoestima como antes he comentado el que se trate de personalidades dependientes o poco asertivas porque de alguna manera los agresores se ceban especialmente en aquellas personas que piensan que no tienen una capacidad de respuesta el que consuman alcohol y drogas claro se han enfocado en el alcohol y drogas en los agresores pero es que las víctimas son muy propicias realmente cuando están bajo el efecto del alcohol y de las drogas a llevar a cabo esta situación no me refiero ya a aquella alcohol maligna de cuando se utiliza la sumisión química es decir que el agresor le engaña metiéndole una droga o cualquier droga en un vaso no me refiero cuando las víctimas están bajo los efectos del alcohol ayer apareció por ejemplo un informe apareció ayer en el daba cuenta de ello el país de un informe sobre los casos de abuso sexual entre iguales digamos en universidades americanas en universidades de prestigio y donde señalaba entre otras cosas que son algunas bastante discutibles pero entre otras cosas señalaba como aspecto importante que muchas de las víctimas refieren haber sido digamos sufrido un abuso sexual cuando estaban bajo el efecto del alcohol y las drogas entonces llegan a plantear algunas de las lo que ellas llaman supervivientes en un hombre que me parece poco afortunado pero que se utiliza mucho en el entorno anglosajón viene a plantear que se firme algo así como una especie de hoja de consentimiento cuando una persona va a tener relaciones sexuales y que si está bajo el efecto del alcohol y las drogas que se considere que eso es una violación a pesar de que se haya haya bebido esa persona habría que hacer ahí test discriminativos de hasta donde se considera beber alcohol abusivamente porque es excepcional quien no bebe alcohol en ese entorno de fiestas en fin bueno el tema es complicado pero lo que quería indicarles es que hacen mucho hincapié justamente en este punto en el caso de las víctimas y finalmente quería señalar como un aspecto muy importante el haber sido víctima de maltrato en relaciones anteriores es decir hay personas que no sabemos por qué pero atraen como un imán a ciertos maltratadores parece que el haber sufrido situaciones de maltrato hace que esa persona tenga menos recursos psicológicos para poder hacer frente ante una posible nueva situación de maltrato digo que aquí hay que estudiarlo más y yo no lo tengo del todo claro y de hecho empíricamente no hemos conseguido demostrar lo que yo estoy diciendo pero nuestra intuición en base al tratamiento de muchas víctimas está en esta dirección bueno ¿por qué hay que predecir el riesgo de que hay una violencia contra la pareja? es verdad que de los 60 o 70 casos de mujeres que mueren en España hay 130.000 denuncias con lo cual es una minoría pero basta que haya un único caso para que sea dramático pues hay que hacerlo primero porque la frecuencia de la violencia de pareja como he dicho antes es alta segundo porque he señalado que hay una falta de conciencia en muchas mujeres de riesgo y he explicado también antes el por qué y luego realmente porque hay que adoptar medidas de protección específicas e individualizadas de gestión del riesgo y en este aspecto se ha avanzado mucho pues aquí mismo en Cataluña por los estudios que ha dado a cabo el profesor Andrés Puello con el Sara y ahora recientemente con el circuito Barcelona para la violencia contra la pareja están justamente orientadas a esta situación de prevenir por así decirlo las situaciones de riesgo para atender al riesgo que corren las mujeres hay que prestar atención a la posible peligrosidad del agresor pero también a la vulnerabilidad de la víctima y a la dinámica de la relación de pareja o sea, si están separados si están en trámites de separación si él desea ella desea la separación pero él no etcétera bueno y esto nos lleva al último punto que quería desarrollar en estos últimos minutos por no alargarme excesivamente de ante esta situación de que hay que de por qué de lo que he querido ver cuáles son las raíces de la violencia de género y ya digo que perdón de la violencia contra la pareja ya digo que centraría mucho en un aspecto que no se llama suficientemente la atención y es que es una relación caracterizada por la situación emocional piensen un poco bueno y aquí en Cataluña también tiene algún caso ¿no? de lo que puede hacer una mujer despechada en un momento determinado en contra de en contra de su pareja por así decirlo ¿por qué se dan estas situaciones? bueno pues porque hay una carga de emoción entonces de ahí que eso se interfiera en un momento determinado con los celos que se interfiera con el despecho con la ira con la venganza etcétera pues son aspectos llamativos cosa que no existen en cambio cuando no ha habido una relación afectiva entre esas personas previamente bueno y que decimos a nivel de la prevención vamos a ver la prevención es un fenómeno complejo y todavía y sin embargo es donde más hay que hacer hincapié porque la ley de violencia contra la ley de violencia de género no ha fracasado lo que pasa es que a lo mejor le pedimos cosas que no puede dar de sí es decir violencia contra la mujer va a seguir existiendo lo que tratamos es de llegar a que sea lo mínimo posible y tenemos que implicarnos todos los sectores no solamente los legisladores sino tenemos que implicarnos los padres en relación con nuestros hijos los profesores en relación con los alumnos los medios de comunicación quiero decir que es un reto en muchos sectores a nivel escolar y familiar parece que hay que hacer hincapié en una educación igualitaria y no sexista en un rechazo de la violencia como solución de problemas por lo que antes comentaba de que a veces la violencia surge de forma compensatoria y la insistencia en la enseñanza de habilidades de comunicación y de solución de problemas a nivel social hay que apoyar realmente a las necesidades de las víctimas porque afortunadamente lo que intentamos es que esa bolsa oculta de maltrato tienda a emerger para que a estas personas se las acompañe y se les dé atención a las necesidades que planteen a nivel económico a nivel psicológico a nivel jurídico etc. entonces el apoyar a estas víctimas es algo realmente importante y eso implica un cambio de mentalidad social en relación con las víctimas no olvidemos que cuando ha habido una denuncia falsa por ejemplo pues como se airea este tipo de situación respecto a la mayor parte de los casos que no ha habido un ejemplo reciente pues ha sido el caso que ocurrió en la feria de Málaga por ejemplo en este caso era una víctima una posible víctima de violencia sexual que luego demostró ser falsa pero me llamó la atención el tratamiento informativo que recibió esa noticia como circulaban esto por internet y por las redes sociales ese tipo de noticia y claro ¿cuál es el impacto que puede producir en muchas personas? pues que la mayor parte de víctimas de violencia sexual pues que se lo están montando porque se arrepienten luego de una relación sexual en este caso grabada que habían tenido y que luego se arrepienten de ello claro esta percepción ignora la situación dramática de la mayor parte de las víctimas de abuso sexual o de agresiones sexuales que lo habitual es que muchas veces las mantengan en silencio por temor a la vergüenza de lo que ha ocurrido entonces quiero decir que el que situemos digamos no tomemos la parte por el todo y analicemos la situación en conjunto me parece un aspecto importante a nivel profesional que debemos hacer bueno pues primero hay que atender clínicamente a las víctimas y ofretando servicios de atención a la víctima que existen pero lo que hay que garantizar es que sean de calidad contrastada me refiero que estén utilizando los procedimientos basados en la evidencia o basado en las pruebas y que por tanto el tipo de estrategia y el dinero público que se invierte en ellas pues sea un dinero bien invertido que contribuya fundamentalmente a su bienestar pero también hay que atender clínicamente a los agresores también tenemos los casos de que a raíz de los agresores se crean campañas como de que son gente apestada que no requieren realmente ningún nivel de atención se manipulan las cifras respecto a ellos fíjense por ejemplo los datos que han aparecido recientemente en relación con el pederasta de Ciudad Lineal donde se dice pues que los agresores sexuales no tienen solución otros propugnan que lo que hay que hacer es animarles a que se suiciden quiero decir bueno digo cosas que están apareciendo en los medios de comunicación cuando perdemos la perspectiva de cómo hay que enfocar esta situación y olvidamos en cambio los datos tan valiosos que llevó a cabo por ejemplo el grosor redondo en las prisiones catalanas respecto a las tasas reales de reincidencia de estas personas pues los árboles impiden ver el bosque y nos manejamos con unos niveles emocionales y también hay que apoyar psicológicamente a las familias afectadas piensen un poco que cuando hay una situación de maltrato vamos a ver el maltrato no es un compartimento estanco quiero decir cuando hablamos de una familia de la misma manera que el estómago cuando se analiza en el cuerpo de una persona no en un libro sino en el cuerpo de una persona tiene sentido cuando se analiza dentro de lo que es el aparato digestivo pues cuando estamos hablando del maltrato a una víctima cobra sentido cuando estamos hablando de que hay una perturbación seria de la relación familiar en la que habitualmente suele haber hijos de por medio digo habitualmente hijos que son testigos de ese tipo de situación que son muchas veces maltratados también y en otras no pero que realmente hay que atender a unas necesidades colectivas y en concreto lo que se refiere al ámbito de los niños es un aspecto que está relativamente desatendido digo ha habido algunos estudios interesantes que se han llevado a cabo pero me parece que todavía es un reto para los próximos años bueno y a nivel judicial que tenemos que hacer bueno por una parte evitar la victimización secundaria hacer que las sentencias sean rápidas y justas y que muchos de los jueces pues si no tienen criterio no tienen criterio me refiero psicológico para captar estas situaciones que se apoyen en las unidades de valoración forense integral que crea la ley de violencia de género donde hay equipos de psicólogos forenses médicos forenses trabajadores sociales para hacer un análisis de la situación y que les den los informes oportunos y puedan llevar a cabo sentencias rápidas y justas y que se tomen las decisiones de forma efectiva cuando implica por ejemplo una orden de protección una orden de alejamiento u órdenes de protección etc y que tenemos que decir también que las mujeres son las que tienen que tomar conciencia especialmente del riesgo que corren eso quiere decir que muchas mujeres la violencia muchas veces no surge ex novo es decir hay personas que ven venir esa situación no digo siempre pero que en ocasiones se ve venir pero no se quiere venir pasa un poco como los como pasa hasta cierto punto con ciertos precursores de los eísmos o de la actividad vulcánica que a veces cuando va a haber la erupción de un volcán pues a veces hay unos indicadores pues la montaña la montaña se hincha empiezan a aparecer ciertos empiezan a aparecer mayor emisión de gases mayor emisión de gases emite realmente la montaña que hace pensar puede haber una erupción pequeñita que hace pensar que puede haber una gran erupción pues bien muchas mujeres tienen una especie de intuición o de radar que permite distinguir que personas o sea que emparejamiento puede ser violento por supuesto no se trata aquí de defender el crear esa especie de test de afinidad que hay en internet bueno que cada cual utilice lo que quiera vamos me refiero tipo Mítico Métic ¿cómo es? Mítico Métic ¿cómo se llama? Métic ¿no? bueno este tipo de programas o este tipo de programas que existen porque para que hay una relación pues lógicamente tiene que haber además de afinidades de carácter tiene que haber un feeling especial entre esas personas pero también es verdad que una persona debe elegir aquella que le guste de entre las que le conviene eso que quiere decir que aunque esto es difícil a veces de operativizar que hay muchas mujeres que pueden detectar que pueden divertirse con un chico pero que esa no es la persona para poder establecer un proyecto de vida en común ¿y cómo se detecta eso? pues hombre no es fácil y no tenemos una bola de cristal para poder leerlo pero cuando aparecen ciertas conductas como accesos de cólera frecuentes amistades poco estables me refiero por parte del agresor que se ve que es una persona que no encaja con nadie ni compañeros de colegio ni vecinos ni primos ni hermanos sino que se va mal con todo el mundo cuando aparecen actos de crueldad o de humillación aunque sean en niveles menores pero de los que no se arrepiente y no pide realmente luego perdón a la víctima cuando aparecen intentos de control que a veces se pueden malinterpretar como que me quiere mucho porque está pendiente de mí pero claro no es cuestión de que esté pendiente de él hay que estar pendiente hay que conocer la letra y la música de la canción no solamente la letra entonces si en los intentos de control por medio del whatsapp por medio del contestador automático por medio de visitas permanentes a su trabajo a los lugares donde se encuentra quiere decir que nos podemos encontrar ante una persona posesiva etcétera el que haya conductas de acoso por ejemplo cuando ha decidido romper la relación y la persona no respeta lo que ha sido la decisión de la víctima de poner fin a esa relación o cuando hay una falta de arrepentimiento respecto a conductas con su pareja o respecto por ejemplo a conductas con sus padres cuando ha tenido un comportamiento negativo y le llama la atención a la chica la frialdad con que esa persona habla de lo que ha ocurrido realmente con sus padres cuando les ha dado un disgusto o cuando les ha insultado etcétera bien cuando se dan este tipo de situaciones digo algunas de estas conductas entremezcladas uno puede optar o sea puede ver que dentro de esa especie de pasión volcánica o trastorno mental transitorio que supone el enamoramiento de los primeros meses o sea dentro de esa situación puede llegar a captar que son conductas inadecuadas y que una cosa es pasárselo bien con un chico y otra cosa es establecer un proyecto de vida en común entonces ahí hay que entrenar digamos a las chicas especialmente a las adolescentes digo aquellas que se van a iniciar con relaciones con chicos por vez primera especialmente a detectar por así decirlo ese tipo de situaciones desde el punto de vista de la prevención secundaria hay que prestar atención a que hay que solicitar ayuda cuanto antes si una persona intuye que hay algo raro pues debe buscar ayuda no quiere decir que tenga que ir al juzgado pero puede la ayuda la puede buscar primero con sus amigas con sus padres si tiene una buena relación o con sus hermanas mayores etcétera y de ahí el el tratar de objetivar o de externalizar la situación para que se puedan ayudarle a hacer una valoración clara y buscar un apoyo familiar y social porque cuando la víctima está aislada el agresor se ceba mucho más con la víctima porque sabe que no tiene unas redes de apoyo y que el delito puede quedar más fácilmente impune vueltas gracias das atención aplausos 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 aplausos